Música Hola gente como estan Bueno hoy les voy a enseñar Como obtener Featured Unos tips para que Ustedes seguien de su Y puedan tener su nivel Featured o Epic, bueno ustedes se preguntaran Como yo les voy a Recomendar esto si ni siquiera tengo Un nivel Featured Porque yo si me dedico A crear, por ejemplo He estado creando Varios niveles a cosas solo que al final Me quedo sin ideas o me aburro Por ejemplo este es un nivel Que estoy decorando un demon Creo que le estoy decorando A un amigo recién empecé ayer Este es lo mínimo que hice Solo hice un poco Pero falta hacer un montón Creo que será Insane Demon Si es que le ponen Featured Puede ser Puede que no Nadie sabe Y bueno ustedes se preguntaran Lo mismo que yo les dije pues Como yo voy a dar Estas Clases de tips Si ni siquiera tengo un nivel Featured Si ni siquiera tengo un nivel Featured Tampoco no seas Pe... Bueno Ahora Olvídense Olvídense de que van a tener un nivel Featured ahorita No se... No piensen en eso Lo único Tienen que hacer Es crear Y nada más pues creen A su gusto Lo que les gusta Olvídense de que quieren un Featured No busquen el Featured Si no gánenselo Tienen que ganárselo Con lo que la gente ve Y la gente Lo ratea A mi Me gusta crear A veces tengo ideas A veces no Y bueno pues Los primeros tips Que les voy a dar Van a empezar ahora Bueno El primer tip Es el Blending A que me refiero con Blending Vamos Ya Acá Esto Son objetos Con Blending Como ya les puse Se ve más brillante Y se ve más bonito Con lo que el Blending Es muy necesario Para los niveles Es algo Muy esencial Hasta se puede hacer trucos Digamos Copio esto Lo muevo para acá Y en este cruce Que va a tener Voy a aumentar el brillo A ver Esto Acá Y en este cruce Voy a poner un brillo Voy a poner Copiar uno De estos Y lo voy a subir A ver Copiar y pegar Y ahí está Queda bonito Bueno Ahora Que pasa Si le quito El Blending Lo que pasa Si le quito El Blending Se va a ver Como más oscuro Y ya no va a estar Tan brilloso Se va a ver casi igual Pero va a haber Una cierta diferencia De brillo Ahorita lo van a ver Que le quito todo El Blending Ya Ahora ven No notan Acá Una parte de acá Cambio Y el brillo También Acá se hizo Como un poco más Opaco Se hace en todo Ahora Miren la diferencia Si le pongo O si le vuelvo A poner El Blending A ver Le voy a poner Ya Ahora Volvió A ser brillante Como se vería Se vería Así de bonito Pues Bueno Ahora Este nivel Va a ser Digo Este video Va a ser un poco rápido Porque solo son tips Solo es mencionarlo Y mostrárselos Un poco Ahora Pasemos a la Sincronización Y gameplay ¿Qué es el gameplay? El gameplay Es el modo de juego O la jugabilidad Que tiene un nivel Por ejemplo Un nivel Que le pongas Así Un montón de pinchos Al costado Acá y acá Sería Un nivel Con más gameplay Porque cuando solo saltaras Ya te morirías Y bueno Un gameplay También Es bueno Hacerlo Combinando Con la sincronización ¿Qué es la sincronización? Digamos La sincronización Es que Sincronices el nivel O hagas Uses estos pulses O Haz estructuras O los saltos Del icono Sean al ritmo del nivel O también Estas partes Antes de ir al drop Sean Sincronizados Con el nivel A ver Les voy a Mostrar Como se vería Esto Si Como se llama Si estuviera Sincronizado Solo Escuchen la canción Y escuchen Y vean Los saltos Que da Van a ver Que poco a poco Se sincronizan Aunque creo que A partir de Esta parte Se sincroniza Pero bueno No importa Lo importante Es que siquiera Vean Un poco De la sincronización A ver Escuchen Como ven Eso es la sincronización A eso me refiero Ya que en los niveles Featured Se requiere De sincronización Y buen gameplay Eso es lo que pide Roptop Bueno Hasta ahorita Roptop Está pidiendo mucho Para hacer Este tipo De niveles Bueno Ahora pasemos A El siguiente Que es Creatividad Y originalidad Bueno A esto me refiero Con Con esto Pues Este es el nivel Que estoy haciendo Bueno Es el segundo Porque el primer nivel Que estoy haciendo En un momento Se los muestro Y bueno Este nivel Si que lo voy a terminar No se cuando Pero lo terminaré Y bueno pues Creatividad Me refiero a que No se No se guarde Nada de la mente Digamos Si Yo en la mente Pienso Que un Pongo Unos pinchos Así Y esto A ver Así Cualquier Cualquier Cosa Ya digamos Así Y Ustedes Quieren Ponerle A ver Ya Digamos Que lo tenemos Así Ya Ustedes Quieren Ponerle Un rotate Y que esto Vaya rotando Así 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 Y bueno Eso me refiero A algo Que No se Haya Hecho Antes Y ustedes Lo tienen En la mente Guardado No lo guarden Háganlo Y Súbanlo Para que la gente Vea Como Ustedes Es su forma De decorar Y ver los niveles Eso es lo que me refiero Y originalidad Es que Creen sus propios Estilos Un estilo Que casi nadie Use Ya vamos Ahorita Estos bloques Son de la 1.9 Creo Si Si es que me acuerdo Esto no más Estos son de la 1.9 Las estructuras También Estos Aquí Esperense Estos negros Son de la 2.0 Esto también Bueno Eso es lo que Me refiero Este es Un nivel Que Muy pronto Va a salir A la luz Y Y bueno Pues A mi me gusta Es con la canción Epic Bueno pues Eso me refiero Con creatividad Y originalidad Pasemos al siguiente Como les digo Este Solo es mencionar Los tips Tampoco no es Tanta cosa Ahora Subir previews Es el Último A que me refiero Con subir previews Que suban Lo que ustedes Crean Digamos Este es Crean Un nivel De 1 A 15 Segundos Y Lo decoran Como ustedes Puedan Lo suben Y la gente Lo irá Viendo Dándole like Poniendo En los comentarios Lo que les gustaría Que pongas Y Bueno pues Así ustedes Poco a poco Se van a hacer Se van a ir Conociendo Hacerse conocidos Y Así lograrán Que algún día Cuando ustedes Suban Un nivel Largo O long Les puedan Dar El raid O el Featured O Posiblemente El epic Este es Un nivel Que Yo Este es El primero Que voy a terminar Bueno Mejor Segundo Creo Porque Primero Quiero terminar El otro Que me está Gustando Mucho Y bueno Se los voy a dar Una muestra Y lo voy a subir Al Al Servidor Ahora sí B Eso Dejais No mentira Bueno Esto Le voy a poner Le voy a poner Preview Preview 2 Voy a poner Que puedo poner Ya sé Bueno Lo voy a subir No voy a darle Copia Porque no quiero Que lo copien Back Ya estaría Aquí Bueno Este video Lo voy a subir Con esto El grupo También lo voy a subir Y bueno Eso serían Los Los tres Los tres tips O los cuatro Creo que les he dado Cuatro o cinco Creo que fueron Bueno Este Deben hacer Hacerme caso El hecho de que No tengo Un nivel Featured No significa Que no sepa Cómo criar Yo me refiero A la experiencia Que tengo Robtop Ahorita Hasta que pide Mucho Para los niveles Featured Y bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale like Al video Suscríbanse Que Eso Me apoya mucho Si no hay más videos Ya somos 19 suscriptores Y Bueno Espero que les haya gustado Chicos Hasta la próxima Y Chau Chau Chau